El federalismo es una de las fortalezas de México, pues los tres órdenes de gobierno tienen la capacidad de responder a las demandas de la población, destacó el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida. La cuadragésima cuarta cumbre del grupo de los siete países más industrializados del mundo, G7, arrancó en Quebec este viernes 8 de junio en medio de fuertes medidas de seguridad y empañada por una guerra comercial orquestada por Estados Unidos que afecta a países aliados. Talleres Gráficos de México inició la impresión de aproximadamente 23.7 millones de boletas electorales que se utilizarán en las elecciones del próximo 1 de julio en la Ciudad de México para la elección de jefe de gobierno, diputados del Congreso local y 16 alcaldías. Los investigadores Robin Campion y Denis Javier François Legrand del Instituto de Geofísica de la UNAM partirán este viernes rumbo a Guatemala, donde durante 10 días apoyarán en el estudio y seguimiento de la actividad del Volcán de Fuego. El chef estadounidense Anthony Bourdain fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en Estrasburgo, Francia, en el marco de la filmación de su programa estelar para CNN, Parzum Nome. El legendario cantante brasileño Roberto Carlos está de vuelta con el lanzamiento del tema Regreso, una balada que suena como uno de los clásicos del intérprete y conserva su esencia. La final del Abierto de Francia la disputarán los especialistas en arcilla, el español Rafael Nadal y el austriaco Dominic Diem, quienes el año pasado también lo hicieron. Notimex, comunicación global.